Joya Beach es un restaurante en la playa muy lindo con vista a los edificios del downtown. La vista es privilegiada, muy hermosa. La vestimenta es casual, mientras más cómoda te sientas, mucho mejor. El menú es bastante variado, tiene desde ensaladas y bastante cosas del mar, como pescados, mariscos, pulpos, entre otros. Y antes de finalizar el video, lo más importante, los precios. Aproximadamente 100 por persona y tenés bebidas hasta postres.